...que un nuevo crimen al estilo sicariato se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional ha informado que la persona fallecida contaba con un alto y largo historial delictivo. Varios disparos le propinaron a Julio C. de 49 años, mientras caminaba por un parque de Sauces 5 en el norte de Guayaquil. La víctima, quien falleció en el mismo lugar, iba a visitar a su señora madre, cuando de repente fue interceptada por dos sujetos en moto. Lamentablemente un ciudadano, al parecer por ajuste de cuentas, es victimado. Aproximadamente se encontró seis indicios balísticos. Los asesinos se movilizaban en un auto cuyo destino es aún incierto. En el sector se encuentran aterrados ante el crimen. La delincuencia está terrible, muy fatal. En ningún lugar hay seguridad ahorita, en ningún lugar. Aquí hay un colegio que también hay mucho peligro. Aquí está el colegio Provincia de Bolívar. La policía informó que el fallecido registra ocho detenciones por diferentes delitos. Por robos, tenencia de porte de armas, así como también tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. De momento se realizan varias diligencias investigativas para dar con los responsables. informó Jorge Salazar.